Y le aprecio, le decía, a la senadora con la esencia, Kenia López Rabadán, quien es la jefe de la oficina de la candidata, y le voy a decir silla para dejarnos de cuentos, del frente opositor que ahora tiene otro nombre, Corazón y ¿qué le pusieron? Fuerza. Corazón y Fuerza. Sí, Xochitl Galvez. Kenia, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy bien. Buenas tardes. Contento de estar aquí en esta semana, que para muchos mexicanos ya es de vacaciones, pero tú aquí trabajando al pie del cañón, muy bien. Pues como tú. Estamos en pre-campaña, amigo, y además vamos a ganar. Queremos ganar y hay que trabajar 24-7. Pero dicen que, ¿y ahora qué? Que le dé a 40 puntos, este, Claudia Sema, ¿no? Bueno, evidentemente es una falacia, es una mentira. Bueno, incluso esa encuesta en donde le dan una preferencia brutal a la señora, que por cierto es la responsable de la tragedia de la línea 12, esa misma encuesta dice que la mitad de los mexicanos no está de acuerdo con el gobierno actual. Eso nos deja claro que hoy o estás del lado del Frente de Oposición, del PAM, PRI, PRD, esa maravillosa, Marea Rosa de Ciudadana, o estás del lado del gobierno. Este gobierno que, por cierto, en lugar de defender a los jóvenes, a sus familias, en lugar de dar un pésame desde el corazón y exigir que haya justicia, pues lo que hace es revictimizar a los jóvenes de Salvatierra, a los jóvenes de Zelaya. Y por cierto, hoy tenemos el dato terrible de que hay una masacre por día en este país, querido Joaquín. Una masacre es más de tres personas asesinadas. Esto tiene que cambiar y, por supuesto, estamos trabajando con Xochitl Galvez todos los días para poder llegar a la conclusión de esta pre-campaña, que será el próximo mes, después tener una intercampaña y una campaña que permita que los mexicanos puedan elegir bien y puedan tener certeza de mejor rumbo para este país. Pero dicen que van a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, Kenia. Pues si el segundo piso de la Cuarta Transformación es el doble de los asesinatos, el doble de los desaparecidos, la destrucción de las instituciones, me parece que los mexicanos claramente van a poder elegir por el otro lado. Nosotros lo que queremos es que tú construyas el segundo piso de tu casa, que ese es el que se necesita. Dice el presidente López Obrador que van a desaparecer las instituciones autónomas como el INAI, el Instituto de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, entre otros. Claro, no le gustan los OCA, llamámoslo así, organizados constitucionalmente autónomos, porque entre otras cosas son autónomos. Lo que a él le gusta es la concentración del poder, el agandalle de las decisiones. ¿No le gusta el INAI? Porque en estricto sentido sabemos de toda la corruptela de este gobierno, querido Joaquín, gracias al Instituto de Acceso a la Información Pública. Es claro que hoy podemos saber que la refinería, que hoy no refina ni un bidón, dice Xochitl Gales muy bien, ni un bidón, costó el triple. ¿Dónde cuesta el triple? Tú vas a pensar, el auditorio, vas a hacer una casa que te cuesta mil y después te cuesta tres mil, es imposible. O son verdaderamente burros, o son verdaderamente corruptos. Estamos hablando hoy de un Tren Maya, que por cierto, todos sabemos que vamos a terminar pagando el Tren Maya por toda la vida. No es algo que vaya a poder ser suficientemente bueno para poder tener los ingresos suficientes y autopagarse. Eso es un capricho de López Obrador, que van a pagar generaciones en términos medioambientales y generaciones en términos de impuestos, que se van a ir a un Tren Maya en lugar de irse a medicinas, a seguridad. Es claro pues que este gobierno es corrupto, es ineficiente y está generando que México no pueda dar un gran paso para adelante y vivir mejor. Va a reformar también, quiere el presidente, el Poder Judicial para elegir a ministros, magistrados y jueces por el voto popular. ¿Te imaginas? Eso significa que Félix Salgado Macedonio podría ser ministro de la Corte. ¡Qué miedo! O sea, la verdad es que es una cosa muy lamentable porque los ministros, los jueces, los magistrados deben de ser personas con alta especialidad para que generen justicia. Es claro que el presidente López Obrador no quiere justicia, porque justicia significaría que si te asaltan en el metro, en el camión, en tu casa, si tu hijo desaparece, si tu hija es violentada, pues debe haber un juez, un magistrado, una corte que haga imperar la ley. Pero al presidente López Obrador la ley ya sabemos que no le gusta. ¿Cómo ves el nombramiento de la ministra número 11? Pues terrible primero que nada decirte porque lo que hizo Saldívar fue demostrar una subordinación brutal al presidente de la República y esta elección en donde, por cierto, es la primera vez en la historia de nuestro país que el presidente de dedaz opone, esto es, no logró un acuerdo en el Senado de la República, por encima de todos, él puede criticar a todos sus antecesores, pero nunca nadie se había atrevido a tanto. O sea, me refiero, nadie había sido capaz... Bueno, también nunca el Senado había rechazado una segunda terna. Claro, porque se construían, mi querido Joaquín, se construían definiciones en donde los partidos políticos cedían, concedían y construían un acuerdo. Ahora no se puede. Bueno, es más, se dividieron incluso hasta en los votos de los propios morenistas, unos votaron por una propuesta y otros por otra. Se ve que el presidente de la República no le interesa que la pluralidad sea escuchada, sea representada, ni siquiera adentro. Se ve que él hace lo que él quiere y bueno, pues hoy tenemos una ministra que sus sentencias van a hablar por ella, pero hoy claramente se ve que va a ser una ministra subordinada, una ministra a modo. Ahora dime, salió, ponme el Twitter de Silvano Aureoles, que fue gobernador de Michoacán, perredista, ¿sí? Dice, ayer, ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de Xochitl Galvez, en un acto de congruencia he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de fuerza y corazón por México. Después habla de qué, su trinchera, en fin. Pues, ¿qué le dijeron? Bueno, me parece que hubo una, seguramente hubo ahí alguna confusión. No, 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 no hay confusión. Ahí dice que ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de Xochitl Galvez, me voy. Mira, con todo cariño yo le respondí anoche mismo al exgobernador, a quien yo, por supuesto, respeto, y le he dicho que Xochitl Galvez está siete por veinticuatro trabajando en esta pre-campaña con el corazón y con la razón, y por supuesto buscando que todos los mexicanos la conozcan y además la quieran, la amen en este esfuerzo por ganar la próxima presidencia de la República. Bajo esa lógica, la verdad es que no hay tiempo para estar en otros temas, se lo dije respetuosamente, y hoy el exgobernador Silvano, a quien por supuesto le mando un saludo, ha dicho que va a estar trabajando desde el PRD, y por supuesto el PRD forma parte de esta gran alianza panistas, pristas, PRDistas y entre todos, porque aquí, mi querido Joaquín, todos cabemos. Además de los partidos políticos, aquellos millones de mexicanos que quieren un buen gobierno, todos aquí somos importantes y todos tendremos que construir la mejor campaña para llevar a buen puerto hoy lo que tanto necesitan los mexicanos, y es una presidenta que sí de resultados, no una presidenta de mañaneras, no una presidenta de pretextos, no una presidenta solamente de estos enormes rezagos a los cuales les echa la culpa al pasado, o a los anteriores políticos, o a las anteriores administraciones, no necesitamos una presidenta que enfrente lo que se tiene que enfrentar para darle seguridad a los mexicanos, que no abrace a los delincuentes, necesitamos una presidenta que abrace a los ciudadanos, es impresionante ver esas escenas en donde los mexicanos tienen que defenderse con piedras, con palos, mientras los delincuentes tienen metralletas, Joaquín, eso se tiene que detener, y por supuesto que para que eso suceda necesitamos sin duda estar todos unidos. Sí, nada más que para que eso suceda, primero necesitan ganar, y voy en un corte, y después del corte dejo la pregunta sembrada, ¿y cómo le van a hacer para ganar que hoy? Hoy, hoy, ¿sí? Hoy no veo cómo. Continúo. A ver, Kenia López Labadán, senadora con licencia, jefe de la oficina de Xochitl Galvez, hoy no veo cómo ganen. Yo estoy convencida que vamos a ganar. Hoy, no, no, espérame. Hoy no veo cómo. Yo te voy a decir, primero que nada, las encuestas, por muy cuchareadas que estén, demuestra que hay una división clarísima de quienes están de acuerdo con este gobierno y quienes no estamos de acuerdo con este gobierno. Eso sí, a ver, son, es la elección de dos esquemas enfrentados, diferentes y enfrentados. Y claramente distinguibles, vamos, ¿no? Sí, bueno, bueno, por supuesto. La señora de enfrente, pues, lo que está buscando es una continuidad, y lo que nosotros decimos es que una continuidad de este gobierno es lastimosísima y seguirá matando personas y seguirá empobreciendo personas y seguirá haciendo que los niños no puedan contestar una prueba PISA y regresemos 10 años o 15 años después. Vamos, eso es terrible. No solamente para una generación, mi querido Joaquín, para varias generaciones. Entonces, ¿cómo vamos a ganar? Primero que nada, haciendo que todo México conozca a Xochitl Galvez. Hoy las encuestas dicen que hay un 40% aproximadamente que no la conoce. Entonces, hay que hacer que la conozca y que la ame, que conozca su liderazgo, su trabajo. Es un ejemplo de esfuerzo. Es un ejemplo de todo aquello que queremos los mexicanos. Nosotros representamos a esta maravillosa clase media que sale todos los días a trabajar, a rifársela, que se pasa una, dos o tres horas de tráfico y que quiere que sus hijos vivan mejor. Xochitl Galvez ha demostrado con su propia persona que se puede salir adelante. Es una mujer que sale de su pueblo en Hidalgo, llega a Iztapalapa a vivir sola en la Ciudad de México, entra a la UNAM y hoy tiene una empresa maravillosa y exitosa que genera empleos. Todos queremos eso para nosotros o para nuestros hijos. Sí, pero eso no es suficiente para ganar una elección. Hay que hacer que conozcan esta historia y en el momento legal en el que podamos presentar propuestas, en este momento estamos en pre-campaña, pero cuando podamos presentar propuestas, tengan claro que nosotros sí sabemos cómo detener esta inseguridad brutal, que nosotros sí sabemos cómo hacer, que qué bueno que tengas un programa social, qué bueno que los mexicanos puedan tener programas sociales, pero que falta más, qué es aquello más, pues que ese programa social no te lo gastes en la farmacia o no te lo gastes en el doctor, que además de tu programa social puedas tener salud, medicinas, escuelas de calidad para tus hijos, para tu familia. Nosotros en el momento en el que podamos presentar propuestas, claramente diferenciaremos de este proyecto de Claudia Sheinbaum, que es más de lo mismo, y de nuestro proyecto, que lo que busca es seguridad, es salud, es empleo para los mexicanos. Pero tú dices que no pueden hacer propuestas y Claudia Sheinbaum hace propuestas constantemente. A ver, en estricto sentido sus propuestas son continuar, ¿no? ¿Qué es eso del segundo piso de la transformación? ¿A qué se refiere? Porque a mí me aterra pensar que el segundo piso sea lo mismo, pero al doble, valga la expresión. Si ves las cifras brutales de inseguridad, yo espero que ningún mexicano quiera que esas se dupliquen. Si ves esta manera, yo diría, tan inhumana del presidente de la república de seguir defendiendo a los delincuentes y no defender a los jóvenes o a los mexicanos, pues yo no quiero que eso se duplique. Me parece pues que hoy claramente hay dos visiones de país, querido Joaquín. Xochitl Galvez representa hoy la esperanza, porque la esperanza ya cambió de manos y está en manos de Xochitl Galvez y sin lugar a dudas nosotros estamos trabajando todos los días porque más allá de las encuestas, esto no ha empezado. Falta mucho, estamos cerrando una pre-campaña, como te decía, y vamos a llegar el próximo año con toda la fuerza, no de los millones que tienen enfrente, no, con toda la fuerza de los mexicanos que nos acompañan todos los días. Bien, Genia, pues espero verte pronto. Muchas gracias, gracias a ti. Feliz Navidad a tu auditorio. Me impresiona la manera disciplinada en la que trabajas todos los días. Te agradezco, por supuesto, este año maravilloso de pluralidad, porque de eso se trata, que los medios de comunicación puedan ser plurales y objetivos, y como siempre lo ha sido, gracias por cerrar este año con nosotros. Gracias, gracias, Genia. Genia López-Lavarán, senadora con licencia, bravísima senadora, bueno, ya vieron, y jefa de la oficina de Xochitl Galvez. Les voy a unos anuncios después de los anuncios.